Y esta tarde nos acompaña en el estudio de N3 Guerrero, el secretario de Turismo Estatal Santos Ramírez Cueva. Secretario, me da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde aquí en N3 Guerrero. Muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy encantado, conociendo este estudio que está padrísimo, la verdad, impactado con cuántos sets metieron en un espacio, una optimización increíble, y viendo que además trabajan muchas mujeres en este equipo, sin duda, hacen una gran diferencia, y encantado de estar con ustedes, muchas gracias. No, gracias a usted también. Quisiera que empezara a platicarnos acerca de la afluencia turística que hubo este año a comparación del año pasado. Sí, fíjate, la temporada turística inició prácticamente, que es la llamada temporada de invierno, inició el 15 de diciembre. Normalmente empieza con un viernes, el 17, pero nosotros vimos que desde la mitad del mes, desde el 15, empezó a tener ya un repunte importante en toda la ocupación para los destinos de playa principalmente. Entonces tenemos que empieza el 15, pero termina un poquito después de lo que es el periodo de 6 de enero, Rosca de Reyes. Entonces estamos, digamos, prácticamente cubriendo poco más de 20 días, y bueno, inició muy bien. La temporada anterior del 2020 vimos que no resultó óptima porque tuvimos muchas cancelaciones con el tema de la pirotecnia, que no se hizo, el tema del COVID, que nos mandó a una situación de inestabilidad en cuanto a que no se sabía si habría apertura de centros de consumo, hoteles, pero pues bueno, este año, la verdad es que nos ha ido muy bien, la gente y el turismo se dejó venir. Tenemos 70% ya de ocupación en Acapulco. Recordemos que el tope máximo en todo el estado es de 80%. Los hoteles no pueden reportar más si no estarían infringiendo en una política pública, que es la ley de aforos y que está estipulada en el periódico oficial del estado. Entonces tenemos 70% para Acapulco, tenemos 50 y tanto, 52% para Taxco, y tenemos hasta 75% ya en Ixtapas y Guatanejo, que es sin duda uno de los destinos más importantes actualmente en el estado de Arrago, no solo por la captación del mercado nacional, sino también por toda esta conectividad que tiene Ixtapa y Ixtapas y Guatanejo con el mercado internacional, principalmente con Canadá y Estados Unidos. Estamos recibiendo allá cuatro vuelos canadienses que vienen con 200 personas cada uno, 200 plazas, a veces llega al 90, al 95%. En el caso de los mercados emisores son Vancouver, son Montreal y también tiene cuatro vuelos de diferentes puntos de la Unión Americana. Así como Acapulco está recibiendo dos de Canadá, más otros dos de Estados Unidos, de Houston y Dallas, principalmente también en la parte canadiense de Montreal, con el mismo número de plazas, son empresas charteras que trabajan ya directamente con los fideicomisos de turismo que tenemos en el estado. Y pues bueno, encantados de que además de tener un mercado nacional cautivo, pues nos está llegando divisa extranjera, que es la que traen los turistas internacionales, muy importante para el prestador de servicios que está atendiendo. Porque tenemos ya una economía en escala que nos permite que derrame propinas en dólares, o tema de servicios ya pagados en dólares, esto nos ayuda muchísimo a la economía de la entidad. Sí, claro, es un tema económico. Es muy importante aquí en el puerto de Acapulco y más, que como ya bien lo mencionó el año pasado, pues no hubo la respuesta vaya favorable debido a lo del COVID-19. ¿Cuál es la afluencia que se espera para este 31 de diciembre? Porque vimos que ahora el 24 y 25 de diciembre, la verdad es que sí arribaron muchísimos turistas. ¿Qué es lo que se espera ahora para el día 30? Fíjate que la configuración de cómo vino el turismo ahora, es decir, 24 y 31 cayeron en fechas más o menos jueves, noche de jueves, noche de viernes, y esto permitió que tuviéramos a turistas antes de. Entonces, por ejemplo, ahora que el día 30 viene la celebración, no cae sábado, nos permite tener al turista un día antes. Normalmente los hoteles en estas temporadas hacen una especie de bloqueos a que te piden que por lo menos estés dos o tres noches, no nada más llegar la noche del 31, y esto permite ampliar la estadía y que el turista esté más tiempo en destino derramando. Entonces, desde el 17 hasta el día 8 de enero estamos esperando alrededor de 300 mil turistas, solo nada más para la parte de Acapulco, que estamos hablando que a nivel estado estaríamos por ahí mandando. Yo creo que esta información la vamos a tener luego que pase el 31, la fiesta y la celebración. Seguramente ya el 2 estará lista para que nos den oportunidad de recuperarnos el primero. Pero estamos esperando por lo menos el arribo de 400 mil turistas, solo en la temporada de invierno para todo el estado de Guerrero. Lo cual habla de la gran recuperación económica que está teniendo la entidad y que, bueno, estamos realizando las labores necesarias en conjunto con otras dependencias, como la Secretaría de Salud, la Protección Civil, el COPRISEC, además del despliegue de operativos de seguridad con los tres niveles de gobierno en cada uno de los municipios, pues para dar el mejor servicio y la mejor cara del estado hacia el turismo nacional e internacional. En este último punto, ¿cuáles han sido estos operativos de seguridad que se han implementado aquí en el puerto de Acapulco en apoyo a los turistas? Sí, fíjate, actualmente existe en lo que se le llama Operativo de Seguridad Decembrina varios organismos. Primero, por el lado del municipio, lo integran CAPTA y Protección Civil. CAPTA es el Centro de Atención y Protección al Turista y que coordina las actividades de la policía turística también para todo este despliegue que se hace en playas. Además de la Guardia Nacional, la Marina y hasta Sedena, en el caso de Fuerzas Militares Federales y la Policía Estatal por parte de la Seguridad Pública del Estado. Entonces, desde un niño perdido se activan códigos internos para buscar a sus padres. Es muy normal que en la playa un niño se meta a nadar o quiera nadar, pero ya la marea o la corriente te lleva otro y sales por otro y entonces empiezan a caer en desesperación. Entonces, desde ese tipo de solicitudes se atienden hasta incidentes, accidentes viales, cualquier otro tipo que pudiera suceder. Y esto estamos en los diferentes municipios de zona turística. Es una operación normal que se realiza para salvaguardar la integridad del turismo. Y, bueno, además, y aunado a eso, Sectur Guerrero tiene la Procuraduría del Turista donde pueden llegar. A veces se ha suscitado tema de fraudes cibernéticos que, bueno, está fuera de las manos y a veces el turista se deja engañar por promociones fantásticas y que, bueno, una casa en zonas residenciales a mil pesos la noche es muy difícil que se dé, ¿no? Entonces, sin embargo, el turismo puede caer en ese tipo de juegos o trampas y esas son las cosas que atiende la Procuraduría del Turista, además del Ocatel. Y tenemos brigadas que van a lo largo de la zona costera, en el caso de Acapulco, su zona turística, también por medio de las cinco delegaciones en el estado para Taxco, Centro, Costa Chica, Costa Grande, para tener un acercamiento con los empresarios, principalmente prestadores de servicios de restaurantes o todos los que van a tener celebración, poderles alertar sobre las disposiciones sanitarias para estas fiestas de fin de año. Además de que también se les hace un llamado a que le digan a sus clientes, a los turistas que van a tener una celebración en sus inmuebles, que están prohibidos los globos de Cantoya. Es una situación que ya en el pasado ha detonado una serie de accidentes o eventualidades. Entonces, estamos haciendo, digamos, que todos estos recorridos para concientizar a los empresarios locales que nos ayuden a no permitir ciertas actividades entre los turistas, principalmente del tipo sanitario y estas de seguridad con globos de Cantoya para que no tener accidentes. Hay otro tema que me gustaría que nos platicara y, bueno, también a toda nuestra audiencia, la ya esperada y muy famosa la gala pirotécnica, que tanto, pues, ya se hizo una tradición aquí en Acapulco y también que ya la adoptaron también los turistas que incluso vienen y ya esperan esta gran gala pirotécnica. Sí, fíjate que nace precisamente la iniciativa privada entre restauranteros, hoteleros que realizaban, pues, un esfuerzo individual para engalanar la llegada del año nuevo, pero pues ahora se ha transformado en el mejor producto turístico de los destinos de Guerrero. Primero Acapulco, pero Acapulco y el mismo gobierno del estado lo exporta a los diferentes destinos emergentes y maduros que tenemos en la entidad. De ahí han querido tomar otros, digamos que destinos, también este tipo de fiesta, pero bueno, sabemos que llevamos años de ventaja en ese aspecto y cada vez nos hemos ido especializando más en presentar un espectáculo que además, pues, es no solo para turistas, sino también residentes, ¿no? En este año vamos a tener bastantes temas ahí adicionales. El primero que te puedo contar es de 10 puntos que se lanzaban, 10 puntos de disparo que teníamos en la zona de la bahía, vamos a tener ahora 15 puntos. Esto nos va a dar una gala, una mayor cobertura de visualización para toda la bahía y que toda la gente, no solo turistas, sino residentes que viven en la zona alta de Acapulco puedan admirar perfectamente este espectáculo. Además vamos a tener algunos rayos láser que vamos a poner en las azoteas de unos hoteles muy altos y que van a proyectar imágenes, tanto en mar como en algunas pantallas que se formen con el humo y va a haber una musicalización que podrán seguir a través de la señal del gobierno del estado, ¿no? Entonces, adicionalmente estaremos en Vía de la Cuesta, en Coyuca, en Caleta Caletilla, la zona de la Bonfil y en otros lugares de otros destinos. Estaremos en Costa Chica, en Playa Aventura, en Coyuca de Benítez, Bahías de Papanoa, la Riviera Troncones, Nayarita y, por supuesto, Estapa, Cibatanejo y Taxco. Pues ahí está la invitación para que no se pierdan esta gala pirotécnica que se va a apreciar en diferentes puntos, no solo de Acapulco, sino ya en diferentes puntos de aquí en todo el estado de Guerrero. Bueno, secretario, le agradezco mucho que nos haya acompañado y nos haya brindado esta información muy importante, que estoy segura también a los turistas les va a servir bastante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes e invitar a toda la ciudadanía que se divierta con responsabilidad. Sabemos que tenemos la variante Omicron entre nosotros y, bueno, lo más importante es que nos cuidemos, que quien tenga que salir a trabajar se cuide. Quien quiera celebrar y se va a combinar con ingesta de alcohol, pues no relaje las medidas. Y de ahí, pues, desearles a todos que tengan un excelente Año Nuevo 2022, que Dios los bendiga a todos y los cuide mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.